El día se fue, la noche llegó Y Santa dice, canta esta canción Dar lo mejor, es nuestra elección Pues al bailar, el temor no existirá No hay comparación Siempre el frío es mejor Bailaremos sin parar El clima es congelante, eso es espectacular De blanco siempre estar Abre tu ventana que el calor nos derretirá Apaga la luz, no queremos calor Al terminar todo se congelará Frío estás, no hay que temer Con tu abrigo lo vas a resolver Fríos podemos parecer Corazón de hielo tener Bailaremos sin parar El clima es congelante, eso es espectacular De blanco siempre estar Abre tu ventana que el calor nos derretirá Bailaremos sin parar El clima es congelante, eso es espectacular De blanco siempre estar Abre tu ventana que el calor nos derretirá Abre tu ventana que el calor nos derretirá Abre tu ventana que el calor nos derretirá Abre tu ventana que el calor nos derretirá